y que está haciendo aquí noticias de último momento república dominicana acaba de unirse a los equipos de la móvil lo que significa que el equipo de los piratas cambia de propietario y nombre su nuevo nombre ahora será dominican republic la verdad viendo yo ni yo ni yo ni seguí porque dejando esto nombre abrevado será dominican r d seguro para conseguir para el debut lo que está pasando aquí es que yo he creado un equipo nuevo este nuevo equipo será llamado dominican republic este modo será jugado en franquicia será jugado como un road to the show un roto de show este será el equipo nuevo que yo estaré representando y jugando estaré jugando más con el jugador mío que será gira el representador del equipo mío también recuérdense que si juego dos juegos con un modo roto de show o tres después ya el cuarto juego será con el equipo completo para que ustedes disfruten todos los bateador y el juego completo del equipo dominicano recuérdense también que como yo la que o el jugador mío también estaré la que ando otros jugadores que usted comenten abajo y ustedes quieran ver que yo la que solamente como por ejemplo va a definir que herrero que está el mate y así por el ejemplo vamos al juego vamos al juego dominicana contra los cops las guiaré baby las quiere las quiere bueno eso es igual no se parece a mí en nada en nada lo contiene una nariz que parece una copeta vamos a ver vamos a ver si yo lo mandé a puñar anoche o no allá ya va la tabla por el derecho lejos va para atrás va para atrás no va a regresar una salvajada de matar qué bueno qué bueno qué bueno que lo mandamos apoyarse anoche le mandamos apoyarse de no apoya de caballo y no se parecía a mí en nada en el bateo se parece que diría mi familia y todo mi ex ahora que me ven aquí en la grande liga y se perdieron se se perdieron desde la vida de copeta señores vamos a ver ahí representando la conexión con ella para la calle señores al papá al papá que golpe que el golpe oye albert ni tía 3 va a pichar me tengo gente en primera y segunda ley a esa le hicieron como le hicieron a ricky martin cuando salió de esto se se lo rompieron señores ay dios mío ay dios mío qué palo qué palo pero se ha parecido un aguacate y yo la perdoné oye vamos a tener que crear otra liga para el señor jibar sobre lo que eso 4 de 5 en su del vio pero porque me tienen que hacer la nariz y así lo cual el problema de ellos yo sé que es una de su una realidad yo no es una de su pero en el juego sí vamos para el otro juego señores a esto le toca a sand y de cántara anoche los muchachos se fueron de par y vamos a ver cómo le va a esperamos qué que el rombo no fue suficiente no yo creo que vieron demasiado seguro tomaron demasiado anoche vamos a tener que mandarlo a apoyarse de nuevo vamos a tener que mandarlo a apoyarse de nuevo allí ella tiene un golpe ella tiene un golpe ella tiene un golpe vámonos 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 república dominicana representando matando señor en su segundo juego en la grande liga ser realmente oficial oficial señores acabando tú crees que yo pueda ir 162 juegos sin perder si lo jugara tal vez si lo jugara todo tal vez gol no me tiré adentro muchachos que hay que se quema se quema así que me romó el rombo que se está quemando no vuelven a beber dos muchachos no vuelven a salir a beber miren miren un hombre que ayer le daba con toda toda la pelota no 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 ganamos el segundo juego tenemos ya dos juegos ganados señores bienvenidos república dominicana a la elmovic si les gusta este contenido dejen su like o no dejen nada comenten si quieren o no comenten una sea mi disco si quieren o no sé una y nos vemos una próxima bye